No olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. ¿Cómo triangula Colombia cuando se entiende los jugadores que saben y los que marcan diferencia al momento de elaborar? Juan Guillermo Cuadrado con su vocación ofensiva se entiende rápidamente con James Rodríguez. James entrega por el centro nuevamente, Magneli acompañando, metió buena pelota para Armero, va por la izquierda, va a centrar, buen centro. Al área va Muriel, al marco, bien salva el guardameta Lampe y se queda con la pelota, va en centro a la izquierda de Armero. Y llegaba Luis Fernando Muriel, el atacante del equipo de la Sampdoria y ha estado cerca para marcar el primero, salvó Lampe. Deseamos que Muriel es un delantero más físico que técnico y que cuando aparece genera mucho peligro, ahí está la primera aparición importante. Gracias América, las pelotas quedando para el centro, ataca Colombia, el balón que lo va metiendo, el arco apareció para Vaca. Si el marco dejó salí para el balón, para Armero, centro al área, va Muriel, viene el gol, saca como Magneli, va a enganchar, dos que lo van marcando atrás, le pegó. El portero va a Muriel y falta sobre el guardameta. Estuvo cerca el jugador Uribe de marcar el primero en la selección de Colombia. Lampe otra vez, en dos tiempos se quedó con el esférico y le han cometido falta y se detiene el partido. Referenciado como un jugador que está llamado a ejercer un papel de hacedor de juego natural, Andrés Uribe siempre parte desde el medio sector con vocación permanente hacia el ataque. Uribe quiere levantar centro, acompaña ya por fuera Muriel, va a enganchar hacia adentro, se viene de afuera hacia adentro, va el jugador Muriel. Quiere levantar la pelota, se apoyó con Sánchez, busca para meter la pelota, doble línea de cuatro en la selección de Bolivia. Y a Sánchez, fuera. Cuando saca más herramientas del repertorio Colombia, cuando Carlos Sánchez acompaña en la jugada y aprovecha su pegada a larga distancia, puede ocurrir algo diferente en relación a lo que hasta aquí ha pasado. El remate de La Roca, hombre clave importante. Cuadrado, lo va persiguiendo Justiniano, sin embargo jugó atrás por ayer Rimina. Ataca Colombia, le van a meter la pelota al área, viene largo el balón, va Vaca, aguanta Vaca, va en el área Vaca. Tocó por Armero, se mete en el área James, entra al área, viene el gol. Llegó James de zurda, el primer palo apareció James, win centro de Armero. En las dos jugadas más claras que ha tenido Colombia, Armero tuvo participación directa como generador, siempre por su banda, con centros precisos, primero intentando encontrar a Muriel y después haciendo lo propio con James Rodríguez. La defensa de Bolivia anticipa, entiende perfectamente la intención colombiana. Y James es un jugador que como centro delantero puede marcar muy nada fácil pensando en el cierre de las eliminatorias. Después de este compromiso, como ya lo decían ustedes, va a jugar contra Ecuador, antes esta. Cuadrado, Quiñones, James, busca perfil, metió buena pelota para Cuadrado, ahí está. Ah, Armero fuera, de cabeza en el segundo palo lo levantaba James. Llegó Cuadrado, la quiso acomodar lejos del alcance del Ampe y la pelota se va a la raya final. Cuando verse a la vocación ofensiva, Cuadrado suele generar peligro y por ello es un jugador fundamental en la Juventus y también en la selección de Colombia. Te decía que juega contra Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay y Perú. La selección... Le vuelve a quedar a Colombia, Sánchez, por la derecha Sánchez, tocó por el medio, va la pelota de primero al centro, va Magneli, busca James, le va a pegar, le pegó abajo. Fuera el remate, le salió sin potencia, le salió sin potencia y se va a la última línea. Y se muestra un poco frustrado James Rodríguez, sabiendo tantas oportunidades que ha visto en su selección, incluso él en lo individual también ha tenido la oportunidad como esta. Otra vez Zapata haciendo el trabajo con esta jugada preparada, a balón parado, sigue sin poder doblegar esta selección colombiana. Algo importante pasa en territorio boliviano. Va Magneli, para el tiro de esquina, ya levantó, balón que va descendiendo al área, arriba, al marco, busca Jerry Mina, se va en el área, la saca Bolivia, tiro de esquina, Jerry Mina ha estado cerca del gol. Se ha salvado Bolivia, impresionante el remate de Jerry Mina y mejor la defensa para sacar la pelota nuevamente al tiro de esquina. Impresionante que nada le sale bien a esta selección colombiana, lo intenta de cualquier manera. Era la pelota parada, balón en movimiento y aún así nada que logra marcar el gol. Abrir el marcador, ha estado cerca, muy cerca. Ahí va sacando el balón atrás, apareció para Armero, la va a meter otra vez al área, centro el segundo palo y en el gol. Saca la pelota, otra vez la iba sacando el jugador a la ponte, rechaza y quedó de zurda. Le ha pegado el jugador Magneli Torres, se va afuera, Ancho. El remate de Magneli Torres se vuelve a salvar Bolivia. Si esta es tu especialidad, intenta, la busca, la trata, inventa. Sino que trata de hacerse con la pelota el contragolpe inmediato de Colombia. Zapata, Baca que no llega, alarga la pelota, se le va a perder a Quiñones. No llegó Carlos Baca, jugador que estuvo en el fútbol venezolano en la segunda división con Miner Ben. Hace algunos años este jugador que vino a equipo venezolano, ¿no? Después se fue a Bélgica con el equipo Brujas, posteriormente anduvo en el Sevilla. Junto a su técnica más interesante, la enaltecen hasta convertirla en la única que tienen. Vienen los últimos 10 minutos, señoras y señores. La parte final del partido ataca a Colombia, la pelota va para escuadrado, cae en el área. ¡Penalti! ¡Penalti para Colombia! ¡Penalti clarísimo ahora sí de Cristian Coimbra sobre escuadrado! Y la pide escuadrado para ejecutar el penalti, para lanzarlo a él. Dice, es mía. A mí le dicen, no. A ver, no, 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 no. Era tuya antes de yo tomarla. Cuando habla el capitán... ¡Arrenca! Se viene escame, señoras y señores. Quedan 8 más el descuento. Estamos en el 37. Ya el árbitro Ricardo Amar, que va a autorizar a James Rodríguez, el capitán de Colombia. En el penalti puede explotar la tribuna. Arrancó de toda la carrera, le pegó, salvó. Viene escame, dispara. El barco se metió. ¡Ahí está! ¡Kentengol! 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 ¡Suscríbete al canal!